Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así puedas disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Banner. Banner es un inhalador compuesto por budesónida y formoterol, dos sustancias que ayudan a tratar enfermedades respiratorias graves. Algunas de las enfermedades que se puede usar Banner son asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para pacientes con asma deben administrar dos inhaladores dos veces por día y en caso de ser necesario cuatro inhaladores por día. Para los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica debe administrarse dos inhaladores dos veces al día. De ser necesario el médico puede reajustar las inhalaciones sin sobrepasar de cuatro. La duración del tratamiento puede variar según la afección que estés tratando. Se puede aplicar durante tres meses, sin embargo si no surge ningún efecto, es recomendable consultar a su médico para cualquier duda que tengas del medicamento. Este medicamento está contraindicado en pacientes con alergia o hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del medicamento y es importante no combinar con bebidas alcohólicas y no medicarse con otro fármaco. Finalmente los efectos secundarios del medicamento son dolor de cabeza, mareos e irritación de garganta. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.